Shabbat Shalom a todos ustedes aquí de First Yajuní Mesianic Temple en Lake Placid Florida muchísimas gracias le traigo un mensaje pero bien divino bien poderoso porque está pasando muchas cosas en el pueblo del Altísimo que muchas veces cogen los versículos de la Biblia y lo tuercen y una de las de las uno de ellos sinceramente es lo que dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia que ya venimos somos la generación de la gracia y eso muchas veces es dicho en el cristianismo muchas veces ese versículo lo toman y lo toman afuera del contexto como todavía estamos en el Shabbat aunque ya son las seis de la tarde porque hemos tenido un día bien largo en esta mañana en el Shabbat nosotros lo hacemos en inglés pero como han pedido que lo digan que traiga este mensaje en español entonces todo esto es para aquellos que que desean saber en mensajes en el lenguaje de ellos que es el español hermanos sinceramente uno de los versículos más sinceramente más torcido que ha visto en el Nuevo Testamento es cuando Pablo está diciendo aquí en el libro de Romano porque no estamos bajo la ley sino bajo de la gracia aquí Pablo estaba hablando en Roma en Roma habían dos grupos de personas estaban los judíos que se estaban convirtiendo y estaban aquellos judíos que no se habían convertido aquí había mucha controversia y muchas indiferencias entre la palabra y acuérdate de que Pablo era bien entendido él conocía la Torah en el tiempo de Pablo Yahshua en el tiempo de Pedro no había no había Nuevo Testamento eso fue después de 300 creo que 325 años después pero Pablo era bien entendido de la Torah y se conocía ya lo que era el viejo testamento hasta por memoria se conocía los profetas de memoria se conocía los primeros cinco libros de la de la biblia por memoria los salmos de memoria era un hombre pero bien bien sabio pero antes que yo le traiga el mensaje o le voy a traer el mensaje pero déjame hablar un poquito sobre el libro perdón el libro de romanos que aquí Pablo está hablando porque no estamos bajo de la ley sino bajo de la gracia hermanos esto es para todos ustedes la gracia no es nada nuevo la gracia existió hasta en el en el jardín del edén la gracia sinceramente la gracia no es tenía gracia porque halló gracia en los ojos de Yahweh esto lo puede encontrar en génesis capítulo 6 versículo 8 Josué también tenía gracia en ese capítulo 39 versículo 4 sin la gracia en los ojos del altísimo nosotros no podemos complacerle a él la gracia es algo que nosotros no merecemos porque no somos dignos de la gracia del altísimo ok a las únicas personas que él le da gracias son los que son humildes lo que realmente se han arrepentido de su corazón no son no tanto de su boca porque muchos se arrepienten de la boca pero el corazón sigue todo torcido y bien orgulloso ok y como hay de eso como dice mi esposo dice en el libro de proverbios capítulo 3 versículo 34 proverbios vayan conmigo por favor a proverbios capítulo 3 versículo 34 dice así escrito está ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes le dará gracia solo la gracia él no se lo da a todo el mundo y cuando yo digo todo el mundo yo estoy me refiriendo a los hijos de él ok en el libro de proverbios capítulo 4 versículo 9 adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará gracia es un espíritu gracia él no se la da a cualquiera en los en el salmo 84 versículo 7 hermanos le voy a dar muchos versículos porque la palabra dice que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Yahweh dice aquí en salmo 84 versículo 7 irán de poder en poder verán a el ojín en Sion ok la gracia somos salvos por somos salvos por la gracia de él ok hoy le voy a explicar salvos de qué bueno tú sabes yo era borracho yo mentía yo robaba yo cometía adulterio bueno eso es parte de eso pero la el pecado que él está hablando es cuando hemos quebrantado sus leyes y para todos esos que me están escuchando la ley de Yahweh no 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 salva a nadie yo no yo no le voy a hablar de salvación porque la salvación la salvación solamente viene por la sangre de Yahshua pero hoy vamos a tomar ese versículo y vamos a ir bien profundo porque hay muchos muchas controversias especialmente en el cristianismo que están diciendo que ya las leyes están abolidas sabías que la gracia siempre existía cuando Israel salió de Egipto el mismo altísimo Yahweh Sabao le dio gracia a favor hoy en día el cristiano muchos se llaman que son los hijos con la generación de gracias a todos ustedes la gracia siempre existido y lo que están hablando no es verdad se están levantando bien grande porque muchos dicen que la generación en desierto ya se ha olvidado de esa generación y ahora lo que trabaja somos los hijos de la gracia ni saben lo que están hablando y por favor yo quiero que si ustedes en la parte en la biblia cuando ustedes leen que ya las leyes están abolidas por favor llévanme ahí porque yo quiero saber dónde están hasta este día no lo he encontrado sinceramente pero vamos a ir al libro de romanos por favor vayan conmigo al libro de romanos al capítulo número 2 versículo 12 versículo 12 porque todos los que sin la ley han pecado sin ley también pecarán pero perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados verso 13 porque no son los oidores de la ley los justos delante del ojín sino los que hacedores de la ley serán justificados el que no hace la ley de Yahweh no es justificado según lo que dice Pablo aquí en el libro de romanos ¿qué? miren bien porque cuando las naciones que gentiles que nunca llamó a ningún gentil él llamó a las naciones ¿ok? que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismo mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día que el ojín juzgará por Yahshua Hamashia los secretos de los hombres conforme a mi evangelio ahora cuando uno no hace las obras las leyes de él porque les voy a demostrar y les voy a decir porque las leyes las leyes no te va a salvar la Torah no te salva la Biblia no te salva lo que te salva es lo que te salva es Yahshua Hamashia salvarnos de qué cuando nosotros nuestros padres tatarabuelos bisabuelos y las generaciones de allá de María Ñaña que no hacían la Torah no hacían los mandamientos de Yahweh nosotros eso se llama pecado ese es el pecado Yahshua fue crucificado derramó su sangre por nuestros pecados por cada vez que nuestros padres ansían todo incluyendo a uno que hemos quebrantado la Torah entonces para nosotros entender eso una de las cosas que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros corazones cuando uno se arrepiente de verdad en el corazón lo que Yahweh viene y circuncisa nuestros corazones el Ruach HaKadash viene el Espíritu Santo y te guía a los mandamientos de Yahweh ahora ¿por qué necesitamos leyes? muy buena pregunta que me estás haciendo ¿me estás entendiendo? muy buena pregunta la razón que necesitamos leyes porque las leyes es lo que pone orden las leyes no te salvan las leyes lo que te pone es orden hay leyes de tráfico hay leyes de animales hay leyes de naturaleza por ejemplo hermanos si ustedes tienen su casa y yo no yo no fumo pero vamos a suponer que yo fumara y me encantara tomar y yo voy a tu casa y voy a fumarme no solamente cigarro voy a fumarme tabaco y esos tabacos que son bien hediondos que tienen una peste de madre me voy a sentar en tu silla voy a levantar los pies para arriba y lo que voy a hacer la ceniza lo voy a echar en el piso y después voy a tomar el cabo del tabaco o del cigarro y lo voy a poner en el piso y lo voy a pisar y lo voy a apagar ahí y después voy a ir a refrigerar voy a ir al cuarto tuyo voy a abrir las gavetas de tu cuarto voy a sacar todas las ropas que tú tienes la voy a echar en el piso porque yo no tengo que tú no tienes orden en tu casa y cuando tú no tienes orden en tu casa lo que hay es caos pero eso no es así porque en tu casa hay orden hay ciertas reglas que tú tienes en tu casa hay ciertas reglas que tú tienes en tu cuerpo hay ciertas cosas hay reglas que tú tienes y el que viene a visitarte tiene que respetarte ¿sí o no? lo mismo pasa con Yahweh las leyes las leyes son puestas de gobiernos cada gobierno tiene una ley tiene leyes y leyes en el reino de los cielos es un reino es un gobierno que tiene leyes para traer orden porque si no hay orden hay caos y ahí cuando muchos dicen bueno ya las leyes están abolidas los mandamientos están abolidos no sabiendo lo que están hablando dice mi esposo que lo que dicen esos son los pastores estúpidos hermanos miren bien miren bien en romanos capítulo número 2 versículo 13 y 14 ya la hemos leído vamos a ir al versículo 24 porque como está escrito el nombre de Elohim es blasfemado entre las naciones por causa de vosotros aquí le está hablando Pablo a los judíos que no pronuncian el nombre de Yahweh lo dice por causa de ustedes no están blasfemeando el nombre de Yahweh miren bien pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circunción viene a ser incircuncisión si pues el incincinciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión circuncisión con circuncisión miren bien hermanos versículo 28 pues no es judío el que lo es exteriormente está hablando en la circuncisión ni la circuncisión la que hace exteriormente en la carne sino que es judío el que no es en el sino que es judío el que no es en el en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de el ojín ok porque la circuncisión de el corazón hermanos vayan conmigo al libro si estoy un poquito despacio por favor es que he estado hablando todo el día sinceramente y estoy un poquito cansada pero tenga paciencia conmigo por favor vayan conmigo al libro de jeremías capítulo 31 versículo 31 y dice así aquí está hablando jeremías aquí vienen días dice y agua en los cuales haré nuevo pacto con la casa de israel que son los cristianos y con la casa de judá los judíos no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto quiere decir la tierra de esclavitud porque ellos invalieron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice ya aquí donde viene la aquí donde viene la circuncisión para que se necesita miren bien el verso 33 pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice ya daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos para el ojín y ellos me serán por pueblo hermanos vayan conmigo porque para para darle la referencia en el nuevo testamento que está en hebreos capítulo 8 el capítulo 8 versículo 10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de israel que son los cristianos después de aquellos días dice ya pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por el ojín y ellos me serán a mí por pueblo la circuncisión que él está hablando es el corazón en el libro de joel joel dijo que en los últimos tiempos que Yahweh iba a derramar su espíritu sobre toda carne no sobre toda carne está hablando sobre toda carne en israel en las dos casas y algunos van a tener sueños visiones y profecías ese espíritu se llama el espíritu de que no solamente se llama la gracia la gracia de él la gracia de él ok ahora vayan conmigo al libro de romanos capítulo número número 3 versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ve la ley no salva a nadie sinceramente que no salva a nadie delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado cuando tenemos una ley es cuando nos dice que estamos mal necesitamos leyes de tráfico leyes de matamos leyes leyes tú sabes cuántas leyes hay aquí en los Estados Unidos si nosotros pensamos que los 613 leyes que hay en el viejo testamento que es en cantidad aquí hay pero ni se sabe fíjate que en el mismo gobierno no sabe cuántas leyes hay solamente de las armas de las pistolas hay 22 mil leyes no ustedes se creen que todas esas leyes que están en el gobierno donde ustedes viven que todas ustedes tienen que seguir todas esas leyes pues claro que no porque no mira las leyes ok las leyes de Yahweh o las leyes del gobierno no es para todo el mundo ¿de qué yo me estoy hablando? hay leyes que son para prostitutas hay leyes que son para criminales hay leyes que hay para mentirosos hay leyes para ladrones hay leyes en el de Yahweh también hay leyes para los sacerdotes nada más para los hombres para las mujeres para los animales hay leyes para niños pero no quiere decir que todas esas leyes de uno por ejemplo una de las leyes es que él dice no hables mal no chisme contra otro ser humano esa es una ley ¿tú sabes por qué? porque en hebreo se llama la shon hara la shon hara quiere decir una lengua mala eso es él dice no hables mal no hables mal de tu hermano no hables mal no hables mal no chisme no hables mal y hay personas que se glorifican que se le gusta sentirse pero bien grande porque le gusta el chisme bueno es una ley que dice Yahweh si tú hablas de tu hermano o de otro ser humano lo que viene para ti va a ser mal porque lo que tú siembras tú cosechas y si tú estás hablando mal de otro déjame decirte lo que va a pasar no otro va a hablar más de ti sino 10 personas van a hablar peor de ti porque estás sembrando tú estás sembrando la ley lo que te dice es para traer orden simplemente es eso no es más nada pero después les voy a decir que no estamos bajo la ley sino estamos bajo la gracia y que quiere decir eso ahora miren bien hermanos miren bien en el libro ahí en el romano capítulo 4 versículo 14 dice así porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y ha anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión quiere decir que si no tenemos ley como nosotros vamos a saber si estamos pecando para eso fue la ley simplemente es eso no es más nada no es más nada la palabra pecado quiere decir que está rompiendo los mandamientos la ley de ok cuando hablamos de una ley en la ley hay varias cosas está el abogado está el juez está la persona que necesita que lo defienda y está el acusador el acusador viene siendo Satanás el que el que el que necesita ser defendido viene siendo el que camina en la Torah el abogado que viene siendo Yahshua HaMashiach y el juez es Elohim la palabra Elohim quiere decir juez ok y tiene que haber una tiene que haber un 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 coro en un lugar donde se hace el juicio que es la corte ok ahora que cosa lo que hace un abogado que esto es lo que hace Yahshua el abogado lo que hace un verdadero abogado viene delante del juez y le dice al juez señor juez en el libro de la ley en la sección oce la ley dice esto porque está defendiendo está defendiendo la persona ok ok nosotros constantemente estamos hablando de que Abraham somos la semilla de Abraham y que Abraham era tremenda persona y si lo era si y somos la y somos la semilla de Abraham ahora Abraham adoraba a ídolos adoraba a Abraham no sabía quien era Yahweh no sabía quien eran los jim de Israel no sabían lo que eran los pactos no sabían como nosotros no sabía entonces Yahweh tuvo que decir los salte de tu salte de tu parentela salte de la casa de tu padre de tu madre de todo de todo porque Abraham vivía en Babilonia en una ciudad en Babilonia la palabra Babilonia quiere decir confusión ahora como yo puedo decir que Abraham y el papá adoraban a ídolos bueno no hay nada mejor que cuando uno va a la Biblia ¿correcto? bueno vamos a ir al libro de Josué por favor vayan conmigo al libro de Josué capítulo número 24 José 24 versículos 2 y 3 ahora el papá de Abraham se llamaba Terá Terá creo que así se dice en creo que así se dice en Tare perdón Tare Tare era un babalao era un babalao era un babalao y él vivía vendiendo ídolos y de ahí de esa palabra Tare es donde viene cuando la gente tira las cartas en inglés se dice Terra 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 Cards las tarjetas de Tare porque Tare era un babalao los hijos Labán era un babalao adoraban a Dios es falso por favor vayan conmigo a Josué capítulo 24 versículo 2 y dice y dijo Josué a todo el pueblo así dice Yahweh el ojín de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare que era el Tare padre de Abraham y de Nacor que era su hermano ok y servían a dioses ajenos y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y a 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 ok cuando él llamó a Abraham para que saliera de él la confusión Abraham no sabía nada de los mandamientos bueno hermana marielena tú sabes Abraham no hacía los mandamientos no me digas no me digas tú puedes comprobarme eso cuando Abraham salió de 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 Babilonia de Ur Yahweh le habló y se te voy a hacer un padre de las naciones ok un padre de las naciones significa a las 12 tribus 12 tribus y 10 han ido a las naciones que hoy en día se llaman cristianismo y cristianismo está en todas las partes del mundo y te haré el padre de las naciones quiere decir y por medio de ti voy a bendecir la palabra y bendecir vino la concordanza que quiere decir obediencia voy a enseñarle la obediencia que tú has hecho conmigo fíjase bien vayan conmigo al libro al libro de Génesis para que tú veas que era así a los mandamientos de Yahweh vayan al libro de Génesis capítulo 26 versículo 5 por cuanto yo abrá mi voz y guardó mis preceptos mis mandamientos mis estatutos y mis leyes bueno eso está abolido bueno eso tú lo dices pero dime dónde está eso porque lo que pasa es que toman las escrituras especialmente las cartas de Pablo y la tuercen porque no entienden ni Sansón Melena tú sabes por qué porque desde Génesis hasta Apocalipsis están llenos de códigos códigos hebreos en romano vamos a ir a romano ¿cuál? o Ephesians ¿qué fue eso? o Ephesians Efesios capítulo qué 8 o 2 15 Efesios vamos conmigo Efesios capítulo 2 15 aboliendo aboliendo en su carne las hemenistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz hermanos estos dos hombres que está hablando aquí Pablo está hablando de la casa de la casa de Judá que son los judíos y la casa de la casa de Israel que es Efraín que son los cristianos haciendo un nuevo hombre no la ley no está abolida no el que está abolido es la persona que lo dice I'm sorry miren bien hermanos aquí vamos porque no estamos bajo de la ley sino estamos bajo de la gracia ¿cómo es esto? porque esto ¿por qué esto es así? ¿por qué es así? es porque los cristianos no leen los cristianos lo único que hacen sinceramente la mayor parte es leer la Biblia que le dicen en la iglesia bueno si tú lees la Biblia en seis meses o en un año están buenísimos leen la Biblia pero no la estudian y la Biblia no se puede estudiar al lenguaje de uno no se puede no se puede hermano tienes que tener la mente de Yahshua tienes que tiene que estudiarle con raíces hebreas en dónde está eso en qué verso yo lo leí aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas la ley de los mandamientos la ley de los mandamientos yes ok eso no fue abolido pero después más para adelante les voy a demostrar eso a ustedes sinceramente ok solo saben partes de la Biblia que han escuchado mientras van a la iglesia solo saben lo que les han dicho y creen sobre el entendimiento y la interpretación de varios pasajes de la Biblia y por qué es esto porque la Biblia dice que los hijos de Yahweh son ovejas correcto y las ovejas son seguidores o seguidoras de lo que hacen las otras ovejas porque las ovejas muchos no tienen discernimiento porque las ovejas imiten a otras ovejas porque el pecado no será su maestro porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia si ya no estamos bajo de la ley sino bajo de las gracias estamos nosotros libres para pecar y ignorar los diez mandamientos Pablo dice de ninguna manera ok para qué propósito para qué propósito se usa la ley hermanos la ley solamente se usa para que venga orden y justicia Yahshua la sangre de Yahshua gracias la sangre de Yahshua es lo que los limpia los limpia hermanos los limpia de qué del pecado ok cómo es posible que la sangre de Yahshua nos limpia del pecado cómo es eso porque el ADN perdón el ADN en el jardín del Edén fue contaminada y es lo que viene a limpiar es la sangre de uno es lo que viene es para abrirnos los ojos para limpiarnos para que nosotros sigamos aquí en el Ruah Hakate al Espíritu Santo que nos guíe en toda la verdad y cuál es la verdad la verdad es su Torah la verdad es el Aleph y el Tab la primera letra hebrea y la última no alfa y omega eso es griego nosotros somos griegos nosotros somos 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 hebreos sinceramente ahora hermanos le quiero llevar un lugar aquí sinceramente y déjame ver si lo encuentro que viene siendo en el libro no lo tengo aquí no lo tengo aquí pero Yahshua los 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 seduceos seduceos vinieron a Yahshua y le dijeron a Rabino o Maestro cuál es cuál es el mandamiento más grande que hay y Yahshua le dijo amar a amar a Elohim con toda tu alma con toda tu con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu mente y le dije no es verdad y el segundo mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo pero él no paró ahí él no paró ahí Matthew chapter 5 él le dijo de estos dos mandamientos es toda la ley quiere decir que amar a Yahweh el primer mandamiento y el segundo mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo son los diez mandamientos porque los primeros cinco mandamientos es Yahweh con el hombre y los siguientes cinco es el hombre con el hombre y él dijo de estos dos grandes mandamientos es donde está toda la Biblia toda la ley toda la Torah toda entonces cuando nosotros decimos que ya está abolida lo que estamos diciendo la Yahshua que ya él está abolido que no tenemos que creer en él miren bien hermanos ¿qué es la gracia? ¿qué cosa es la gracia? es un favor que no los merecemos la ley de Yahweh no salva a nadie la ley es un sistema de reglas que se crean y aplican a través de instituciones sociales y gobernamentales para regular el comportamiento la actitud de la persona para que la gente no haga lo que les dan la gana la gente no puede hacer lo que quieren porque si no hay reglas si no hay leyes lo que hay es caos es la forma en que una persona o animal actúa y reacciona para que pueda haber orden hermanos orden es solamente para traer orden en el cristianismo muchas veces a mi me decían que uno peca todos los días quien te dijo eso a ti cuando tu corazón está circuncisado y tu de verdad estás caminando en su Torah tu pares de pecar hermano porque ahora el que está en ti es Yahshua y la fe que tu vives no es tu fe la fe de él y tu obedeces a tu padre tu sabes y entiendes porque él empieza a abrirte lo que se llama el entendimiento todo lo que existe está controlado por leyes incluyendo el reino de los cielos incluyendo tu casa en tu casa hay orden en tu casa donde tu vives donde tu comes donde tu duermes hay orden tiene que haber que pasa cuando en una casa no hay orden hay peleas hay destrucción hay enemistades hacen lo que quieran los hijos hacen lo que quieran porque no hay control las leyes y el Yahweh son para controlar y poner orden las leyes la orden en tu casa es para que haya para que haya respeto porque siempre en una casa hay que ver una cabeza siempre es el hombre y si el hombre no existe entonces tiene que ser la siguiente persona la mamá el padre alguien alguien que tiene que ser la cabeza de que yo estoy hablando el universo obedece ciertas reglas leyes a las que todas las cosas deben obedecer y seguir estas leyes son precisas y muchas de ellas son de naturaleza de lo que se llama naturaleza de la matemática solo para nombrar unas cuantas mira cuantas leyes hay las leyes de la naturaleza la ley de la gravedad la ley de la atracción la ley de la siembra y la cosecha la ley de la ciencia las leyes de la química las leyes de lo que de la física las leyes de matemática las leyes de lógica las leyes de gratitud de gratitud de gratitud cuántas leyes federales existen nadie sabe tú puedes ir ahora al gobierno y decirle que tú no vas a hacer las leyes de ellos entonces tú no tú no puedes vivir en ese país en el país donde hay leyes y tú eres un ciudadano tú tienes que seguir esas leyes ¿sí o no? dile al gobierno que no vas a pagar más los taxes Elohim creó las leyes para que hubiera orden en la tierra y en su casa las leyes naturales existen porque el universo tiene un creador Elohim que es lógico y ha puesto orden en su universo en el principio creó Elohim la tierra los cielos y la tierra pero en hebreo dice Bereshit en el principio Barah creó Elohim no dice cielos Hashamayin que es los cielos no, 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 no Etz lo primero que él hizo fue la palabra Etz Etz es la primera letra hebrea en el abecedario y la última que es Aleph Tav él dice fíjate Bereshit creó perdón en el principio Barah creó Elohim Etz la palabra Hashamayin los cielos Be'et y la tierra Ha'aretz en Mateo capítulo que Mateo capítulo 22 22 22 35 mira lo que dice aquí gracias hermano mira lo que dice aquí 22 aquí le preguntaron a Yahshua maestro cual es el gran mandamiento de la ley Yahshua dijo amarás este es Mateo capítulo 22 versículo 36 Yahshua dijo amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero de los grandes mandamientos y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas son como vamos a decir que está abolido hermanos pero vamos a ver lo que Pablo estaba diciendo gracias hermano la palabra de Yahweh todo el universo cada planta cada animal cada roca cada particular de materia o onda de luz está sujeto y gobernado por las leyes que no tenemos más remedio que obedecerle obedecerle la Biblia nos dice que hay leyes de la naturaleza ordenadas del cielo y la tierra Jeremías capítulo 33 25 Jeremías capítulo 33 versículo 25 gracias a lo encontró gracias así dicho Yahweh si no permanece mi pacto con el día y la noche si no he puesto las leyes del cielo y la tierra también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su descendencia quien sea Yahweh sobre la posteridad de Abraham de Isaac de Jacob porque haré volver sus cautivos y tender de ellos misericordia hermanos porque el universo tiene que obedecer las leyes dice esto es lo que dice un ateo el ateo no cree no cree en leyes del universo porque dice porque yo tengo que obedecer las leyes del universo cuando no hay un legislador eso es lo que dice un ateo pero las leyes de la naturaleza son perfectamente conscientes con la creación de la Biblia de hecho la Biblia es la base de las leyes naturales las leyes del movimiento planetario los planetas se mueven se mueven esas son leyes el sol fíjate bien es una ley del sol como Yahweh la ha hecho el sol sale al este amanece en el este y por ley baja al oeste eso es una ley hermanos entonces ¿cómo vamos a decir que las leyes de él están abolidas? por favor no están abolidas el científico de la creación que se llama Johannes Klepper describió que los planetas de ciertos sistemas solar obedecen tres leyes de la naturaleza esperamos que en el universo se organice de una manera lógica y ordenada y obedecer leyes uniformes porque el universo fue creado por el poder del ojín necesitamos nosotros leyes nosotros necesitamos leyes porque necesitamos orden en nuestras vidas la salvación ya se dio con Yahshua necesitamos orden en este mundo ¿tú no crees que el mundo necesita orden? ¿tú te crees que todo el caos y todas las locuras que están pasando en el mundo es porque la gente obedece en las leyes de Yahweh o porque las desobedecen? claro porque las desobedecen la ley requiere que haya un abogado que es Yahshua un juez que el ojín y justicia que es su palabra que es la ley ¿y qué hace un juez? el juez establece la ley y el orden Yahshua vino para establecer la ley y orden en el reino de los cielos ¿qué es un abogado? es una persona entrenada en la ley y autorizada a asesorar y representar a otros asuntos legales Yahshua es nuestro abogado por favor vayan conmigo al primero de Juan perdón ¿cómo hermano? ¿cómo? que no puede ser el abogado si la ley está en abogada bueno ¿a qué tú quieres un abogado? entonces no no primero de Juan capítulo 2 versículo 1 hermano vayan conmigo por favor el primero de Juan capítulo 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 2 versículo 1 y mira lo que dice hermano hijitos míos versículo 1 hijitos míos estas cosas escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre Yahshua el justo eso está en primero de Juan capítulo 2 versículo 1 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo primero de Juan capítulo 2 versículo 1 eres nuestro eres nuestro ¿qué? eres nuestro abogado miren bien el verso 3 y en esto sabemos nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él aleluya pero el que guarda su palabra y esté verdaderamente en el amor de Elohim amarlo con todo corazón y decir servirle se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice permanece en él debe andar como era anduvo uno más hermanos el verso 7 hermanos no es escribo mandamiento nuevo si el mandamiento antiguo que es en génesis que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio ese es para los Pinocchio aleluya ahora bien rápido vamos al libro de Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 versículo 49 Juan capítulo 12 versículo 49 porque no he hablado por mi propia cuenta este es Yahshua hablando el Padre me envió el Padre me envió el Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho aleluya la Torah perfecciona el amor de Israel por el Padre y Yahshua y nos da seguridad de la salvación porque Yahshua es la salvación la ley no es la salvación no estamos haciendo los mandamientos ni las leyes como muchos dicen porque pensamos que vamos a perder la salvación no hermanos para que haya orden si tú ves a los dones que él le dio cuando Yahshua fue aleluya allá arriba cuando él resucitó él dejó algunos cantivos unos hizo profetas pastores evangelistas maestros y apóstoles él lo hizo por orden es una orden la Biblia empieza con Génesis y termina en Apocalipsis orden hermano y cuando nosotros decimos que las leyes están abolidas es porque el corazón lo tienes duro eres orgulloso quieres hacer lo que te da la gana estás escuchando a aquellos que te dicen que están abolidos hay un espíritu que se llama el espíritu del anti-meshiac el anticristo el anticristo es un espíritu que todavía el mismo el mismo anticristo no se ha levantado y entonces esos son los que están hablando diciendo que la ley está abolida que está abolida quien dijo eso hermano arrepiéntate y regresa a él y pídale a él que te dé sabiduría entendimiento de la Torah por favor los tiempos están bien cortos algunos los ven como a Yahweh a Yahshua mientras que otros le dicen que es el hijo de Yahweh un profeta un gran maestro etcétera quien era el hombre Yahshua hijo de José de Nazaret Yahshua era y es el representante del padre a quien nosotros deberíamos seguir es el nuestro mediador la brecha se llenó entre Yahweh y los seres humanos y a través de Yahshua Yahshua es nuestro abogado miren bien miren bien hermanos cuando nosotros leímos porque no estamos bajo de la ley sino bajo de la gracia es que la mayoría de los cristianos no pueden decirse porque lo que hacen es que sacan cogen el versículo sacan del contexto la mayoría de los cristianos no pueden decirte donde y donde está este versículo en la biblia y en el contexto del versículo por lo tanto examinemos el contexto y la enseñanza de Pablo con respecto a este versículo hermanos están todos conmigo me están escuchando en este estudio descubriremos que este versículo es citado una y otra vez por líderes cristianos y la cita se toma fuera de contexto salvo por gracia a través de la fe Pablo claramente enseña en el nuevo testamento que nuestra salvación en el Mesías es por gracia a través de la fe en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice porque por la gracia soy salvos por medio de la fe y eso no de ustedes mismo es un regalo de Elohim la salvación es un regalo la gracia es un regalo entonces somos salvos por gracia a través de la fe no somos salvados por nuestro propio buen mérito o nuestras buenas obras en Efesios capítulo 2 versículo 9 dice no por las obras para que nadie se gloríe ok guardando a buenas obras mire bien que quiere decir eso significa esto que nuestra salvación es por gracias a través de la fe y que no mostraremos buenas obras que no buenas obras quiere decir ya estamos salvos no podemos enseñar buenas obras miren bien la respuesta es que si alguien que es salvado en el Mesías perseguirá buenas obras y cuáles son las buenas obras por sus frutos los conoceréis y los frutos hermanos no es piña colada ni es un platanito ni es uva eso es una eso es un símbolo por sus frutos los conoceréis no porque tú vas a la iglesia no porque tú estás no 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 el salvo es un fruto pero después que tú eres salvo ¿qué fruto tú tienes? bueno ¿tú lees la Biblia? no que tú dices que las leyes están abolidas que los mandamientos están abolidos y que tú estás esperando el rapto que venga en cualquier momento no me digas el fruto el fruto que él está hablando son cuando tú haces el Shabbat las fiestas de Yahweh no las fiestas judías porque eso se lo ha puesto el hombre las fiestas de Yahweh el Shabbat de Yahweh los mandamientos de Yahweh el Aleph Tav de Yahweh el Roja Kadesh de Yahweh es de Yahweh Yahweh no comparte su gloria con nadie con nadie él su gloria se la da a él mismo ayer hoy y para siempre porque Yahweh dice que no es un hombre que puede mentir ni es el hijo del hombre que puede arrepentirse ¿tú de verdad crees que que Yahweh tiene que arrepentirse de qué? no si todos los días llora porque somos bien desobedientes y cabezones y estamos bien descarrilados y haciendo las cosas como los da la gana haciendo hoy que la ley está abolida no hermano pídale a él que te dé sabiduría entendimiento un descendimiento por favor miren bien sin embargo los buenos trabajos no los salvan nuestras obras no los salvan buenas obras es el resultado de ser salvo por la gracia a través de la fe en Efesios capítulo 2 versículo 2 dice así porque somos hechuras suyas creados en Hamashia Yahshua para buenas obras las cuales Yahweh preparó del antemano para que anduviéramos en ellas Mateos Mateos 5 16 hermano ven conmigo estoy tratando de hacer lo más rápido posible hermano no es porque sino porque estoy cansada miren bien Mateos capítulo 5 versículo versículo 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que estás en los cielos y cuáles son las buenas obras bueno hoy es el Shabbat hoy se hizo el Shabbat eso es una de las buenas obras deja que la luz resplandezca ante los hombres para que puedan ver vuestras obras y glorificar a tu padre que estás en los cielos que es la luz que está hablando aquí Yahshua es la luz del mundo nosotros somos la luz del mundo que significa eso eso significa que la Torah es igual que mantener los mandamientos es igual que la luz bueno y como yo puedo decir eso bueno por favor vayan conmigo a los salmos capítulo 119 105 119 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino son los mandamientos de ese es luz es luz para que nosotros podamos ver en un mundo que está bien oscuro y que nosotros podamos ser un ejemplo por las obras no porque eso los va a salvar porque por sus frutos los conoceréis bueno esos son esos son los que mantienen el pacto esos mesiánicos el pacto de Shabbat dicen Proverbios capítulo 6 versículo 23 porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza Torah es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen Isaías 51 4 oye pueblo mío y escúcheme oh mi nación porque una ley procederá de mí y haré que mi juicio descanse por la luz a la gente Isaías 8 20 y la ley y el testimonio si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos si tú no estás hablando de los mandamientos que si no los cumple y no estás diciendo tienes que cumplir entonces no hay luz en ti por lo tanto cuando el Mesías estaba diciendo tú eres la luz del mundo que vean tus buenas obras les estaba diciendo a los que creían que él era el Mesías para seguir la ley la Torah debemos caminar en buenas obras caminar es un dicho hebreo para seguir la Torah el pueblo judío se refiere que la forma en que tratas a seguir la ley o la Torah se llama halajá en hebreo halajá proviene de la palabra hebrea halaj que significa caminar entonces guardar los mandamientos la Torah es la manera en que uno debe caminar que uno debe caminar caminar eso está en éxodos capítulo 16 tengo que ir ahí hermanos sinceramente éxodos capítulo capítulo 16 versículo 4 y dice así hermanos y Yahweh dijo a Moisés he aquí yo haré llover pan del cielo los mandamientos el pan es el maná del cielo eso es lo que es el mandamiento hermanos esa es la luz que viene del cielo y Yahweh dijo a Moisés es aquí que yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no él no está probando si vamos a seguirlo en la ley o no en romanos 3 28 por lo tanto concluimos que un hombre es justificado por fe por fe sin las obras confiando en tus buenas obras de la ley Pablo enseñaba salvo por la fe para guardar la ley entonces hermanos como creemos que Pablo enseñó de manera diferente citando el versículo porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia es porque hemos tomado el versículo fuera de contexto y hemos torcido las enseñanzas de Pablo el inducto o el ignorante tuerce las enseñanzas de Pablo porque dicen el segunda de Pedro por favor vayan conmigo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 aquí Pablo Pedro está diciendo que los mismos inductos los ignorantes que no estudian la Torah tuerce en todas las cartas de Pablo incluyendo hasta las otras escrituras mira lo que dicen en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 sino santifica el ojim al Yahweh en vuestros corazones y está y está siempre preparado para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todos los de I don't think que esta es yo no creo que esta es perdón déjame ver es segunda oh segunda de Pedro estoy en primera de Pedro my fault mi culpa perdón 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 segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 15 y dice así y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que se le ha dada que se le ha sido dada o ha escrito el 16 casi en todas sus cartas hablando en ella de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos inducto quiere decir ignorantes ok o inconstante tuercen como también las escrituras para su propia perdición quiénes son los inductos y los ignorantes los ignorantes no conocen ni siguen la Torah porque los que son sabios son los que siguen la Torah esas son las cinco vírgenes que eran sabias en Deuteronomio capítulo 31 12 dice así reúne al pueblo los hombres las mujeres los niños y el extranjero que está dentro de tus puertas para que oigan y para que aprendan y teman a Yahweh tu elohim y observan para hacer todas las palabras de esta ley Salmo 119 7 te alabaré con rectitud de corazón cuando hayas aprendido tus tus justos juicios Pedro dijo que aquellos que son inductos ignorantes no siguen la Torah tuercen las enseñanzas de Pablo la enseñan así quieren enseñar así porque el corazón no está sinconcisado porque son tienen orgullo y Yahweh no le da Yahweh no le da ninguna gracia a ningún orgulloso le da la gracia al que es al que es humilde al que es humilde por eso me critican mucho porque la mujer no puede predicar no lo que pasa que hoy me lo dio es porque si él te da esta sabiduría se te va para la cabeza como le pasó a Salomón se te va para la cabeza tiene que hacerte bien humilde y entre más humilde tú eres en su presencia más te va a levantar en vez de estar buscando que los hombres te levanten porque el hombre me va a levantar no el hombre no te va a levantar el que te va a levantar es Yahweh Sabaox Pedro dijo que aquellos que son ignorantes porque no siguen la Torah tuense las enseñanzas de Pablo como es porque hay una terminología para entender la Torah como número uno la sabiduría es igual que el camino de la ley o la Torah número dos la luz es igual que el camino de la ley o la Torah número tres la verdad es igual que el caminar en la Torah o en la ley el que no es estudiado no reconocerá las palabras que están en códigos usadas por el Mesías o por Pablo en la forma que enseña la Torah Yahshua habla en parábolas para que el que no estudiaba el ignorante no pueda entender y lo que hacen es torcer porque lo que están hablando es mentira y dicen dicen mentira y dicen que es verdad y después no hablan verdad y dicen y entonces hablan hablan como si fuera verdad pero es mentira le dicen a lo malo bueno y lo bueno malo las aguas que están limpias le dicen que están que están sucias y las que están sucias le dicen que están limpias porque lo que hacen es que tuercen hermanos no hay tiempo para jugar iglesita anymore no hay tiempo para estar en competencia que tú quieres tú quieres un trofeo si algún día vamos a morir oh Marielena tú estás hablando bien poderosamente si porque esto es cosa de entonces lo único que es hablar que Dios que Yahweh es amor si es amor misericordioso eres shalom eres gozoso eres lindo eres da gracia pero hay una parte de que se llama Elohim que es el juez eso nadie quiere saber una parábola es un mensaje que está en códigos la Torah se enseña como una parábola el Mesías enseñó en parábolas el lenguaje codificado de la Torah respondió y les dijo esto es en Mateo porque os dado conocer los discípulos porque usted le habla en parábolas y Yahshua le dijo porque a ti se te ha dado para conocer los secretos los misterios del reino de los cielos más aquellos no se le ha dado porque son orgullosos y nomás que vienen a comer pescaíto y pancito no quieren ser discípulos no se quieren sentar para que yo les enseñe hay una diferencia hermanos entre ser un discípulos y un creyente aunque los dos son creyentes pero el discípulo va más allá porque tiene hambre quiere saber no tiene no tiene orgullo Pablo perdón Pedro tenía orgullo y se creía algo grande hasta que después que tuvo todas las experiencias hasta que después dijo yo tengo que humillarme yo tengo yo tengo que ser humilde aleluya aleluya hay cuatro niveles hermanos miren bien y con esto le voy a terminar hermanos en las dos casas hay ceguera en la casa de Judá hay ceguera hay ceguera parcial que son los judíos parcial porque hacen la Torá hacen los mandamientos pero están ciegos de Yahshua y en la casa de Israel que es Efraín los cristianos hay ceguera parcial han aceptado a Yahshua pero están ciegos de la Torá de los mandamientos solo las dos casas tienen ceguera parcial y el que abre esos ojos es Yahshua Hamashiach no es más nadie hermano ¿quién son los que no ven? ya se lo dije ya ya se lo dije miren bien hermano para terminar con esto porque ya tengo que terminar porque mira la hora que es ya ¿qué estaba hablando Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 14? porque no estamos bajo de la ley pero bajo de la gracia y con esto termino hermano la ley que ya que Pablo está hablando es la ley de la carne que ha causado que nosotros hemos pecado ya la carne no va a tener dominio la ley de la carne la muerte no va a tener no va a tener dominio sobre nosotros porque el viejo hombre fue crucificado con el Mesías porque él nos perdonó de nuestros pecados cuando rompimos los mandamientos Yahweh ha extendido su gracia su misericordia hacia nosotros y nos ha permitido que nuestros pecados cuando hemos rompido la Torah los mandamientos para que nos perdone como la gracia y la misericordia han sido extendida a nosotros él ha permitido que nuestros pecados han sido perdonados por medio del Mesías cuando él fue crucificado en el árbol en el madero Yahweh nos dado su misericordia que es la gracia a aquellos que le aman y caminan en sus mandamientos aquellos que van a producir buenas obras porque seguir la Torah y ser una luz a un mundo de oscuridad es el fruto de alguien perdonado de sus pecados y que desea mostrar nuestro amor a Yahweh a través del Mesías manteniendo su mandamiento aquellos que escogen hacerlo recibirán misericordia y gracia por Yahweh mientras buscan con todo su corazón ser obedientes con él mantener su mandamiento y producir buenas obras fruto de justicia para la gloria de su reino el Mesías dijo en Juan capítulo 14 versículo 15 si me amé si tú me amas guarda mis mandamientos yo oro para que esta enseñanza haya sido y será una gran bendición para ustedes en sus estudios por favor comparta esta enseñanza con otros que Yahweh continúe bendiciéndote en tus estudios shalom de aquí the first Yahudian messianic temple shalom 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 Gracias.